...apostamos por un venidor más limpio... ...con un nuevo contrato que recoja y se adapte a la realidad del venidor... ...con más y mejor maquinaria, con nuevos vehículos... ...con un incremento de los recursos humanos... ...y reconociendo el gran trabajo que realizan... ...un venidor zonificado por barrios, desde la cercanía... ...para que venenos luzca como queremos. ¡Gracias!